quieres cambiar el idioma de tu cuenta de metamask pero no sabes cómo hacerlo pues queda en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo pues bueno pues para poder hacer esto vale para poder cambiar el idioma pues nos iremos a la aplicación vale vamos para allí y bueno pues seguramente vosotros no entendáis porque lo tendréis en otro idioma seguramente vale pero yo os iré mostrando los iconos y todo vale no os preocupéis bueno vamos a la parte de abajo de aplicación donde tendríamos el menú de navegación y nos iremos vale al icono de configuración vale vamos aquí y aquí en configuración vale tendríamos bastantes opciones por aquí pero tendríamos que irnos a la primera opción vale donde el español dice general no sé en el idioma que tengáis lo que dirá vamos a la primera opción y aquí tendríamos más opciones vale entre ellas vale la tercera sección de idioma actual abajo de estas dos opciones así vale seleccionables pues tendríamos idioma actual le damos clic a spanish o al idioma que tengáis aquí y lo pondréis en el idioma que pues que queráis vale por aquí tendréis bastantes bastantes opciones para poner por ejemplo si yo lo quiero poner en inglés pues ya tendríamos por aquí todo en inglés así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentámelo en los comentarios adiós